Yendo en soledad, buscando encontrar claves sin ningún final Siento sospechas sobre quién tal vez puede ser aquí Rufia, creo que me están observando, ya debería aquí parar Tengo que pensar cómo resolver soluciones, encontrar Y no sé cómo hacerlo, debo resolverlo, se me acaba el tiempo Observando el techo, encontré la puerta hacia la respuesta Conociendo cómo esto va a pasar No vas a escapar, no me ganarás, no voy a caer al fondo de este abismo Lo he advertido No me rendiré, no voy a caer, no voy a ceder a todas tus mentiras Mira mi ira Tengo que salvar a los que restan, esto aún no va a parar Debo controlar fuego y caos de más, esta nave va a estallar Sigo pasos tal cual puedo guiar hacia la justicia Me tengo que apurar, buscar entrada hacia una salida Estuve viendo atento, huellas en el suelo Siguiendo pasos sobre quién mató al resto Sube al instante, quién era el culpable Sin embargo, para mí no es sorpresa No vas a escapar, no me ganarás, no voy a caer al fondo de este abismo No me ganarás, no voy a caer al fondo de este abismo No me rendiré, no voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo No voy a caer al fondo de este abismo Gracias.